Hola, buenas tardes. Bienvenidos a esta clase abierta de la Facultad de Artes y Humanidades de la Universidad de los Andes. Agradezco al equipo por permitirme esta participación, por crear este espacio de conversación y de divulgación del conocimiento y la investigación que precisamente ayer celebraba las 100 sesiones, estamos en la sesión 101. Antes de comenzar me voy a presentar, mi nombre es Pilar Pardo Herrero, yo soy graduada de Literatura de la Universidad de los Andes y soy también doctora en Filología Española por la Universidad Autónoma de Barcelona. Antes de comenzar, ustedes han visto el título y ahora les compartiré mi presentación. Antes de comenzar quisiera contar cómo llegué al tema de esta charla, porque de hecho mi especialidad no es la poesía colombiana, mi principal área de investigación es la lexicografía, en particular la historia de la lengua de la ciencia y de la técnica en el paso del siglo XIX al siglo XX, que precisamente es la época de Pombo, no es eso en vano. Un día buscando un poema fábula de Rafael Pombo para utilizarlo en un libro de texto escolar, en otra cosa me llamaron la atención algunas palabras de ciencia y técnica que encontré en las poesías. Tomé nota de ellas considerando en algún momento de escribir algo al respecto y cuando vi la convocatoria de estas charlas virtuales de exalumnos pensé que era una buena oportunidad para trabajar la cuestión y así lo hice. Así que ahora sí comencemos. Voy a ir leyendo el texto que preparé para procurar que me alcance el tiempo. Así que lo primero que vamos a hacer es compartir pantalla para que ustedes también vayan viendo a medida que les voy contando cosas, si acaso me dicen, pero en principio ya lo deben estar viendo. Hay una anécdota de Alejo Carpentier que dice que en una ocasión en México le explica a Gabriel García Márquez que en el siglo de las luces no usa palabras posteriores al siglo XVIII, pues en ese siglo se ambienta su novela. Esa importante conciencia lingüística por parte de Carpentier nos sirve para pensar que cada época tiene sus peculiaridades lingüísticas, así como las tenemos las personas. La persona de la que hoy les quiero hablar es Rafael Pombo, poeta romántico colombiano, nacido en 1833 y muerto en 1912. Como les decía, no soy experta en poesía colombiana, tampoco soy experta en pombo, por lo que mi propósito es más pequeño y es acercarnos a él para observar usos de voces que fueron neologismos, voces nuevas de la lengua en el siglo en que escribió. Como tales, esos neologismos forman parte de la lengua de la época y de la lengua del autor. Aproximarnos a las voces de reciente incorporación durante la vida de este autor y en particular a las de ciencia y técnica es además diferente, pues por lo general los estudios son más desde el contexto literario, social, político, pero un poco menos desde la perspectiva de la historia de la lengua. Si de hecho podemos decir que en nuestro paso por la vida siempre estamos en relación de una forma u otra con la física, con la química, con la medicina, con la técnica, entre otros ámbitos y que esa relación tiene un impacto en nuestro lenguaje, acercarnos al léxico de un autor relacionado dicho autor con los nuevos conocimientos y avances nos ha de orientar tanto sobre el escritor como sobre los saberes del momento en que realizó sus creaciones. Por otro lado, reconocer que la lengua va cambiando es algo útil a la hora de la lectura. Sin duda se puede leer sin pensar en todo esto, pero es importante considerar cuando leemos cuál es el momento en el que el texto fue escrito. Esto puede ayudar a arrojar luz sobre él, a percibir de mejor manera los intereses del autor, su manera de aproximarse al sentido por medio de las palabras. Como dice Darío Jaramillo en la introducción al libro 18 poemas de Rafael Pombo, muchas cosas que eran esenciales para un joven poeta Pombo ya hoy tienen un aliento de anacronismo y obsolescencia. En materia de poesía propiamente, el lenguaje envejece. Precisamente por ello, este ejercicio lexicográfico que hago hoy para ustedes y comparto con ustedes es útil, pues desde nuestro momento actual nos acerca al contexto lingüístico del autor y nos informa sobre él y su tiempo. Como nuestro conocimiento de la lengua y de la historia del léxico suele ser limitado, para leer hoy textos de otras épocas, como es el caso de Pombo, es útil la aproximación a diccionarios antiguos, que pueden indicarnos cómo se entendía entonces la palabra, pues su definición puede haber cambiado, y donde podemos ver también si la palabra está recogida o no como un indicador del momento en que se acepta como acervo lingüístico. Haría aquí uso de ellos como material valioso para hablar del vocabulario del que se sirvió Pombo en su poesía o en parte de su poesía. No entraré en el valor en sí de la poesía de este autor, en este caso sus textos nos sirven a un propósito lingüístico más sencillo, que solamente busca evidenciar usos peculiares de la lengua, por ser ejemplo del español decimonónico. Aunque este mismo trabajo creo que de hecho hará que le otorguemos algo más de mérito a la poesía de Pombo del que ya tiene. Pombo usa neologismos, algunos de la ciencia y de la técnica del siglo XIX, además de palabras con un uso más general, pero igualmente nuevas en esa acenturia. Esas voces de su siglo nos muestran el mundo en el que se inscribía Pombo, mundo que compartía con sus lectores. Encontrar allí términos de ciencia y técnica resulta interesante además, pues los incorpora para expresar los sentimientos íntimos que implica la poesía. Entendiendo asimismo que la poesía es un género que permite acercarse mucho a la biografía de un autor, la inclusión de ciertos vocablos nos lleva a ver intereses de Pombo. Con los ejemplos que les presentaré, espero que esto se vaya revelando y también ustedes me compartan sus impresiones al finalizar. Para esta charla leí poemas de Rafael Pombo en cuatro libros que ven aquí, Fábulas y Verdades, 18 poemas de Rafael Pombo, poemas infantiles y otros poemas y Las Bellas Artes, Rafael Pombo, poeta, romántico, traductor, periodista, pedagogo. Entre los poemas contenidos fui tomando voces que consideré que podían ser neologismos en el siglo XIX. Los poemas de los que tomé términos fueron los que ven aquí a su lado. Está simplemente el libro en el que se encuentra. Algunos están obviamente repetidos, pero bueno. Los poemas son Capa y Hamaca, Dejémoslo para mañana, Doña Pánfaga o El Sanalo Todo, El Arroyo, El Cigarrillo, El Cuclillo, El Daguerro Tipo, El Ferrocarril y las Bestias, El Gas y la Vela, El Globo y la Gallina, El Tren de Vapor, El Velocípedo, El Violín Federativo, La Araña Crítica, La Horizontal y la Vertical, Las Luces del Convite, Mi Ringa, Mi Ronga, Simón el Bobito, Una Visita Larga, Patria y Poesía, En el Niágara, Vals, El Bambuco, Balsando, Torbellino a Misa, Los Filibusteros y Eda. De esos poemas recogí 105 términos, los cuales agrupé por temas un poco de una manera muy a mi manera. Podrían haberse hecho grupos distintos, pero bueno, como ven, van agrupados con un cierto sentido. Medicina, Química y Afines, Técnica, Política y Sociedad, Música, Deporte, otros que son mucho más misceláneas, luego los van a ver, y algunas voces americanas. La idea era ubicar léxico utilizado por Pombo que hubiera entrado al diccionario de lengua durante sus años de vida o posteriormente. Para ver el comportamiento de esas voces en la lexicografía tenemos el diccionario de la Real Academia como primera fuente que llamaremos DRAE o que lo verán con la sigla DRAE, pues como lo solemos utilizar en los estudios de lexicografía y otros diccionarios también de la época. Para eso utilicé el nuevo tesoro lexicográfico de la lengua española, que su sigla es NTLLE, que recoge, como pueden ver ahí en esa captura, los diccionarios de la Academia hasta 1992 y otros no académicos, desde Nebrija hasta las dos primeras décadas del siglo XX. Esta herramienta es útil para leer textos, sobre todo en el siglo XVIII, desde el siglo XVIII hasta el siglo XX, porque contamos con repertorios de la misma época, de textos como estos de Pombo y de cualquier otro. Si alguien no conocía esta herramienta y tiene curiosidad, al final la podemos mirar un poquito también en internet. En el siglo XIX, para que lo tengan presente simplemente, se publican 10 ediciones del DRAE, que son la de 1803, 17, en el 22, en el 32, 37, 43, 52, 69, 84 y 99. El número voladito que ven ahí es simplemente la edición a la que corresponde. Luego, tenemos la de 1914 como la primera del siglo XX. Si nos atenemos a los años en que vivió Pombo, que es entre 1833 y 1912, tenemos las ediciones a partir de 1837 y hasta 1899. Y bueno, obviamente si entra después, pues simplemente ya es después de su muerte, pero es como un poco hasta por curiosidad de saber cómo se reparten esas ediciones en vida del autor. Busqué algunos más de esos 105 términos, me quedé solo con esos, porque son voces que entran al diccionario desde la edición de 1803 en adelante. Unos pocos no están en el DRAE, sí en los diccionarios académicos del XIX, y algunos otros los dejé por fuera, o porque ya estaban a finales del siglo XVIII, o porque ya son muy enciclopédicos, y siendo muy, muy enciclopédicos, los términos es difícil también que entraran a un diccionario general de lengua. Hay uno incluso, un término de muy reciente ingreso, que es el prefijo homeo, que entra en la edición de 1992. Ese es uno de los términos que estando en Pombo, entra bastante más adelante a la academia, aunque veremos luego que homeopatía sí, que es la palabra clave, digamos, para que esté ese prefijo. Hay que tener en cuenta que cuando vemos el año de entrada de un término en el diccionario, no debemos entender que dicho término es de uso necesariamente muy reciente, o sea, que si el término empieza, aparece en 1803, el término se creó en 1802, pues no, no es que sea tan reciente. Pues aunque a veces sí entra muy rápido al diccionario, porque ha sido muy aceptado, es muy utilizado, es incluso muy importante, por alguna razón, como para que lo incluya, es común más bien que el término ya lleve cierto tiempo en uso, pues el diccionario en ese momento cuida mucho de lo que incorpora, pues intenta que sean voces ya muy asentadas en la lengua y autorizadas además. En ese sentido, el léxico de los escritores es un reflejo aún más acertado del léxico de la lengua de la época, puesto que no se ciñe a lo que está en el diccionario, sino a su propio uso, al uso cotidiano de la lengua, incluyendo incluso voces creadas por el mismo. Al final también les daré algún ejemplo precisamente de creación léxica. Y volviendo a esos términos, a esos 105 términos, les voy a ir mostrando cuáles son y lo que tienen a un lado es el término y al otro lado el año de entrada al DRAE. Aquellos términos que entraron en ediciones decimonónicas anteriores al nacimiento de Pombo, o sea, en 1803, 1817, 1822 y 1832, son los que pueden ver en esta diapositiva. Y se los muestro para que vayan observando qué cosas de su tiempo involucró el autor en su poesía y que vean también que son palabras que quizá para nosotros algunas son muy conocidas, otras no. Y también para uno resulta interesante ver desde cuándo simplemente están en ese repertorio. Y entonces tenemos, como ven un poco la división que les decía, medicina, química y afines. Tenemos, por ejemplo, alcal y alumina, catártica, germen, glóbulo, plétora, sinapismo, sulfúrico y zinc. En técnica tenemos eléctrico, globo, referido al globo aerostático, técnico, telegráfico, telégrafo. En política y sociedad tenemos aristócrata, civilización, periodista. Y en otras, en esa miscelánea, tenemos, por ejemplo, una locución como ad libitum latina, enfrascado, lampo, mare magnum, salubérrima. Aquí, por otro lado, tenemos ya los términos que encontramos en ediciones posteriores, desde 1837. Y son los siguientes. Vamos a ir viéndolos. Yo, bueno, solo voy a leer las palabras. Ustedes pueden ver el año de entrada. En medicina, química y afines tenemos albúmina, alópata, anemia, cápsula, bronquitis, diagnóstico, gas. No solo ya como el elemento en sí, sino del alumbrado a gas. Hidrópata, higiene, homeo, homeopatía, neurosis, patólogo, prúsico. En técnica, tenemos aerostática, bujía, buque al vapor, referido al vapor. Camino de hierro, carril, cronómetro, daguerrotipo, ferrocarril, hectólitro, pluviómetro, riel, telegrama, tren, vapor tren, el tren movido por máquina de vapor, velocípedo. En política y sociedad, tenemos abolicionista, americanizar, anexionista, bogotano, bogotana, demócrata, diván, confortable, ecléctico, excéntrico, federal, federativo, guerrillero, monopolista, necrópolis, notabilidad, reporter, yankee. En música, tenemos arpa, eolia, kirieleison, vals, balsando, como parte gerundio, pues, del verbo balsar. En el deporte, yoki, pogilista. Y algunas voces, bueno, más que de Colombia, americanas, como les decía, bambuco, ñapanga, conuco. Y entre las de la miscelánea, adéfaga, adlater, chischás, crisócola, embolar, esmético, heliogávalo, minimum, quintesencia, sandunga y troglodítica. Estos son, entonces, los que hemos visto ahora todos los términos, los 105 términos desglosados en esas dos partes, ¿no? Antes de que naciera, digamos, pombo y después. En estas tablas de términos vemos rápidamente, lo sé, tanto ese es como que hay un uso efectivo de neologismos decimonónicos como un interés de pombo por los cambios en la sociedad de su época. O sea, que aparezcan también nos indica, pues, que está interesado en eso, ¿no? Que lo conoce y que también quiere que forme parte de su poesía. Observamos palabras relacionadas con la medicina, con la técnica, con lo político-social, que son ámbitos en los que comúnmente surgen neologismos, pues, son campos que no se detienen, ¿no? O sea, la medicina no se detiene, la técnica tampoco, la sociedad, la política cambia. Entonces, también hacen falta nuevas palabras. También vemos palabras, algunas pocas, como música, relacionadas con música, perdón, con el deporte o de carácter más heterogéneo, como les digo, con las de miscelánea. Veamos algunos casos concretos. Comencemos con Daguerrotipo, que entró al DRA en 1884. El uso de esa voz indica que está al tanto de los nuevos inventos. Se presenta, digamos, en social Daguerrotipo en 1839. Y que, además, un invento como ese marca su manera de ver el mundo de alguna forma. Este poema dice, Esculpiendo a la hermosura, la artista naturaleza probó sin igual destreza en poesía y escultura. Ya en música y pintura daba el cabal prototipo. Ya tierra y cielo eran tipo de arquitectura sin par. Faltaba le retratar e inventó el Daguerrotipo. Aquí no solo tenemos cómo un invento de la época da pie a versos poéticos, que eso ya en verdad es muy bonito y muy interesante. Cuestión en sí relevante, sino también un resumido recorrido por las aproximaciones a la belleza. También de alguna forma, ¿no? Que es observable en esta poesía. Y entonces tenemos la poesía en sí, la escultura, la música, la pintura. Y ahora, a través del artilugio que trajo consigo la fotografía, ¿no? El Daguerrotipo. Como curiosidad, simplemente, en un artículo que también leí para conocer un poquito más, Carmen Elisa Acosta, es un artículo que se llama Lectura y escritura hacia la poesía. El diario de Rafael Pombo en Nueva York. La autora dice que, cito, Pombo nunca quedó satisfecho con sus fotografías. Una y otra vez se hizo tomar retratos en los que siempre se vio muy feo. Así que, aunque el Daguerrotipo era capaz de recoger la belleza, pues no dejaba al poeta del todo satisfecho cuando se trataba de sí mismo. La Voz Velocípedo, que entró al DRA en 1869, también constituye el título de un poema que dice Mientras corren jinete y velocípedo no hay peligro mayor, siguen corriendo. Más al parar, que no ande listo el prójimo y el porrazo es tremendo. Por lo cual yo acá entiendo que es un gran velocípedo esta vida, pues del mundo en la rueda, quien deje de moverse, atrás se queda, y la parada suele ser caída. En este poema tenemos la presencia de un objeto novedoso en las calles, también, que además de ser distinto a los transportes hasta ese momento usados y peligroso en su dominio, sirve a Pombo también para dar un mensaje en una propuesta que reconocemos de él, como es la de Fabulador, que es quizá lo que más reconocemos, de hecho, del trabajo de Pombo. Este, si quieren ir viéndolo, es un poco largo. Ahora vemos si lo leo entero, pero lo pueden ir mirando. Este mismo tono educador del que les hablo lo encontramos en otro poema con voces relacionadas con el campo del transporte ferroviario, que es el ferrocarril y las bestias. En este poema aparecen carril, que entra en 1884, ferrocarril, 1852, riel, 1884, tren, 1869, vapor tren, referido a que entran las máquinas que funcionan a vapor y que, por lo tanto, estaría incluido como, digamos, esta forma, vapor tren, que es en realidad una traducción literal del inglés, steam train, llamado en español, solo vapor en el caso del buque más bien, y para el tren, como el tren a vapor, ¿no? Este poema nos cuenta cómo un grupo de caballos entiende la llegada, como a su territorio, digamos, del tren a vapor, y el problema, el poema, perdón, es el que tienen aquí. Un caballo de fuego. Esta noticia cundió alarmante entre dos mil caballos salvajes pobladores de un desierto que el primer vapor tren cruzó triunfante. Repuestos del terror y desconcierto que les causó el prodigio, se congregaron en bestial tumulto, bufaron, relincharon, patearon, y de su santa independencia, en nombre declararon lo insulto, reto, amenaza al caballuno pueblo, y por el lago estigio, no dejar de aquel monstruo ni vestigio, si osaba audaz reaparecer, juraron, y soberbios mandaron transmitir copia del decreto al hombre. Un viejo matalote muy versado en las costumbres cultas y que había de hombres, sillas y enjalmas escapado, dijo a los otros. Antes yo querría ver caballos de fuego por doquiera, pues nuestra raza al fin descansaría y de nosotros nadie se sirviera. Con tanta maquinaria y tanta ciencia, el hombre al fin nos dejará tranquilos, gozar de nuestra dulce independencia. Estoy contra el proyecto, en nuestro lomo recaerá pesado como plomo. Nadie escuchó el sermón de la experiencia, aprobóse el proyecto y así que un nuevo tren pito a distancia se prepararon a llevarlo a efecto. La sabia comandancia meditó el plan, dispuso que el trayecto fuese por todos encerrada más ocupado al instante, como centro para la evolución, y que en el acto de verse el tren, el escuadrón compacto saliese cual relámpago a su encuentro. Nada que desear, la turba equina dejó en audaz coraje y disciplina. Envistieron al monstruo, de rieles sacáronlo al instante. Media milla rodó desaforado en la llanura, despedazando yeguas y corceles, o haciéndole saltar hechos tortilla. Y como el hombre es una criatura tan arbitriosa y lista, y bien podría tardar el tren un día en volver a anilarse en sus carriles, juzgó mejor no demorar su viaje. Tomaron prontamente cuantas bestias dejó el destrozo en pie, y en sus cuadriles siguieron gente y carga y equipaje, quedando condenadas las cerriles a eterno vasallaje. No os opongáis estultos al progreso, es decir, al palpable y positivo, que el charlatán no es más que retroceso ocioso y corrosivo. Mísero jornalero, es el atraso lo que arrincona tu alma y la encadena, y hacer máquina y bestia te condena. Pero pese a ti mismo, nadie a tu redención cerrará el paso. Moralidad, escuela, industria y ciencia harán tu elevación, tu independencia. Aquí la aparición de los términos resulta interesante como parte de una fábula que personifican los caballos, y en la que el tren a vapor, el caballo de fuego, es como un epítome de progreso, y cierra con un pensamiento que encontramos también en otros poemas de Pombo, y es la manera como entiende la ciencia, la educación, expresada de manera muy sintética en los dos últimos versos. El mismo tema del novedoso transporte ferroviario aparece en el tren de vapor, donde tenemos las voces riel de 1884, tren de 1869, vapor tren de 1869 también. Y este poema dice levantador de valles y aplastador de montes, procusto de la tierra y escándalo del viento. Un vapor tren avánzase con impeto violento, haciendo a sus bufidos vibrar los horizontes. El suelo gime al peso de cada enorme carro, salúdanlo las turbas con cauta timidez, mas hay, soltó en los rieles un párvulo un guijarro, y tren y gente y carga destrozanse a la vez. Triunfad grandes del mundo, oyad al que os eleve, mas cuenta no os aguarde un guijarrito aleve. Se puede subrayar en este texto, y si ustedes ven más cosas, justamente me cuentan al final, además de los términos, que es pues lo que yo quiero destacar, sobre todo la manera en que se exalta el progreso y también al tiempo se señala su fragilidad. Otro poema interesante en cuanto a la idea de progreso, expuesta de manera muy sencilla, es el poema El gas y la vela. En este poema, con características también de fábula, hablan la forma vieja de iluminar, digamos, que sería la vela, y la nueva forma de iluminar. Están personificadas y muestran cómo van quedando atrás usos que en una sociedad que va avanzando ya no tienen cabida. En este texto, la única palabra reciente o de reciente creación en la época de pombo es gas, que de hecho, como neologismo no es propiamente decimonónico, aunque sí de finales del XVIII ingresa en el dry, en el suplemento de 1803, la voz. Sin embargo, el avance en el conocimiento químico hace que la definición sí se vaya transformando en el diccionario a medida que avanza el siglo y que pase a usarse la voz para referirse al alumbrado que produce el gas. Esta excepción sí ya es más del siglo XIX y entra en 1869. En el texto tenemos incluso una descripción del gas como algo invisible, impalpable, oculto al oído y a la vista. Leámoslo también. Dijo la vela al gas, cuerpo sin alma, ad benedizo vil. ¿Cómo la palma vienes a disputar a una matrona que de incontable antigüedad blasona, madre de doña luz, reina de España, desde antes de nacer maricastaña? Y el gas le contestó. Calla, engreída. Soy alma todo yo, mi alma es mi vida, invisible, impalpable, inmensa, pura, lumbre, aliento y poder de la natura, que levanto la mar y hundo la tierra, y hago saltar el monte que me encierra, imagen del espíritu fecundo, dominador y explotador del mundo, y que oculto al oído y a la vista, todo lo busca y lo halla y lo conquista. No existí, sin embargo, antes que el hombre, nací a la par de la tierra, él me dio nombre y me sacó encendido de su frente para hacer de la noche el astro ardiente. Mientras que tú, la grasa es tu nodriza y tu alma, unas hebras de ceniza. Paró el gas su discurso, pues la vela hizo del candelero una cazuela, derretida al calor de su vecino, y exhalando un aroma de tocino, agonizó y murió. Su luz preclara, nadie notó que en el salón faltara. El poema en el que encontré más términos es el de Doña Pánfaga, o el Sanalotodo, pudiendo considerar los neologismos realmente una parte clave de la acción del poema. Este poema forma parte de los cuentos morales para niños formales. Recomiendo su lectura, porque aquí solo voy a aludir a las voces que ocupan en esta charla, solo las voy a mencionar, y además porque es muy largo, ese sí no lo podemos leer aquí entero por el tiempo. Pueden ver aquí el inicio para hacerse una idea de la historia y también del tono. Vamos a ver, porque esto también tiene un montón de palabras, pero voy a probar a leerlo. Según díceres públicos, Doña Pánfaga hallábase hidrópica, o pudiera ser víctima de apoplético golpe fatal. Su exorbitante estómago era el más alarmante espectáculo, fenómeno volcánico, su incesante jadear y bufar. Sus fámulos y atláteres la apodaban pantófaga omnívora, gastrónoma vorágine que tragaba más bien que comer, y a veces suplicábanle, ya previendo inminente catástrofe, señora Doña Pánfaga, veas el buche, modérese usted. Ella daba por réplica, ¿a qué vienen sermones y escándalos? Mi comida es el mínimo requisito en perfecta salud. Siéntome saludérrima y no quiero volverme un espárrago, un cínife ridículo, un sutil zancarrón de avestruz. ¿Esta panza magnífica la encontráis por ventura estrambótica? ¿Hay pájaros más ágiles? ¿Hay quien marche con tal majestad? Mi capacidad óptima no consiente un vulgar sustentáculo. Vuestras zumbas y prédicas son de envidia, en buena hora rabiada. Y prosiguió impertérrita la garbosa madama Helio Gábalo, y ejércitos de víveres embistiendo con ímpetu audaz, hasta que levantándose de una crápula clásica, opípara, sintiocólico y vértigo. Y el doctor, exclamó la voraz, saltabancos farándula, protomédico de Ánsares y Ánades, homeoalópata, hidrópata, nosomántico, cuatridoctor, con cáfila de títulos que constaban en muchos periódicos, y autógrafos sin número, declarando que él era el mejor. Gran patólogo ecléctico, fabricante de ungüentos y bálsamos, que al cántar octogésimo reintegraba en flamante salud. Tal fue, según la crónica, el llamado por posta o telégrafo, a ver a pata pánfaga y salvarla de aquel patatus. Y bueno, así sigue, no les digo nada más como del final ni nada, simplemente es el comienzo, pero para que vean un poco cómo es el tono. Digamos que el título, la palabra pánfaga, nunca entró al DRAE, pero sí está en diccionarios no académicos, como el de Terreros, que se publicó en 1786, y otros del siglo XIX y principios del XX no académicos, como el diccionario de Domínguez, Gaspar y Roch, Alemán y Rodríguez. Y es un adjetivo que se refiere a alguien que, como pueden ver, come de todo, come mucho. Aquí Pombo lo usa como nombre de la mujer y ya ven, ya han visto un poco ahí por qué. En esta poesía encontramos un lenguaje pomposo, muy grandilocuente, se observa un gusto muy interesante por el lenguaje, además de ser satírico y jocoso, siendo presentado como cuento para niños, al leerlos evidencia que también tiene cabida el público adulto, entre otras cosas justamente por el léxico que utiliza y por la historia. De hecho, pensar que fuera un libro, un poema para niños, hace notar una gran distancia también entre los muchachos de esa época y la de hoy, pues el vocabulario es muy, muy diferente. Aquí simplemente les recojo los términos que tomé de ese poema, que como pueden ver, pues son una buena cantidad. El uso elegido y premeditado de esdrújulas le exige buscar a Pombo muchas palabras. Les presento los términos, muchos son precisamente palabras esdrújulas. Hay 12 términos, de los de antes de 1832, de 1803 a 1832 las ediciones y luego los demás sí son desde la edición del 37 en adelante. También les presento algunos otros que solo están en diccionarios decimonónicos no académicos, seguramente por ser de muy poco uso en la lengua común y también por formar parte más de un léxico enciclopédico. Tenemos aquí también la división en los de voces de 1803 a 1832, tenemos por ejemplo álcalia, lúmina, catártica, glóbulo, plétora, sinapismo, sulfúrico, zinc, técnico y telégrafo de la técnica y de la miscelánea, ad libitum, enfrascado y salubérrima. Son los términos que ya vemos arriba, simplemente aquí les recojo los que son de este poema. Y luego de voces en ediciones posteriores a 1837, tenemos de medicina, química, fines, albúmina, alópata, cápsula, diagnóstico, hidrópata, homeo, patólogo, prúsico. De técnica tenemos buque al vapor, cronómetro, ectólitro, no todos los han visto ustedes aquí porque solo les leí el inicio, si se lo leen ya entero pues los encontrarían. De política y sociedad, abolicionista, ecléctico, necrópolis, en música, kiriel leison y de la miscelánea, adéfaga, atláter, crisócolas, esméctico, heliogávalo, mínimum, quinta esencia y troglodítica. Y en los términos que les digo que están en diccionarios no académicos, pero que sí aparecen igualmente recogidos en repertorios está alexipirético, dracúncula, efráctico, ecoprótico, icico, ectograma, omnígeno y sucínico. Y hay otras, hay otras también que no están aquí, pero que, bueno, que como les digo pues no las podemos considerar tan del lenguaje común y que por eso no las incluí. Es un poema en eso pues que resulta realmente muy interesante. Esta breve aproximación con estos ejemplos que les he dado a la poesía de Pombo desde la perspectiva del léxico creado en su época nos permite apreciar cómo el autor hace uso de voces patrimoniales, por supuesto, así como de neologismos. Aunque tener las fechas de todos los textos permitiría unas apreciaciones más precisas para poderlo comparar con el momento en que entra el diccionario y yo no lo tenía, sí podemos decir que usar esos neologismos en la poesía que escribió a lo largo de su vida responde tanto a unas pretensiones estéticas como a sus propios intereses, considerando que hasta cierto punto uno es su vocabulario. Rafael Maya, citado en el texto introductorio de Beatriz Elena Robledo al libro Las Bellas Artes, Rafael Pombo, poema romántico, traductor, periodista, pedagogo, dice de la poesía de Pombo que es romántica hasta la entraña, con romanticismo subjetivo y lírico, original hasta la exageración, si se me permite la frase, con modos de decir, antes no oídos y con un acervo de imágenes enteramente nuevas dentro de la lírica castellana. Pombo no sacrifica su condición humana a las exigencias de una estética. Él habla en sí de toda la poesía, pero de esta cita subrayaría lo de las imágenes nuevas a las que puede aportar ese uso que hemos visto de voces recientes como lo de velocípedo y de aguerrotipo. Él puede, Maya, hablar de otras muchas imágenes, ¿no? Pero vemos en lo que les he podido mostrar que por lo menos en esos dos hay imágenes que son novedosas, también que a su creación estética con un gran manejo de la lengua puede incluirle, tiene la capacidad de incluirle esta serie de voces sin perder fuerza expresiva, al contrario, y aún usándolas acertadamente en sus estrictas rimas. Así, el interés de Pombo por avances técnicos como el del aguerrotipo, el avance en el transporte, en la comunicación o el de aparatos domésticos de invención reciente, como el ventilador de techo, que no les mostré el ejemplo, pero se los digo aquí, el ventilador de techo, que él llama abanico de techo, en su poema Capa y hamaca, indican acceso a las novedades técnicas y su atención por divulgarlas a través de su creación. Esto estaría en consonancia con lo que expresan el prospecto del periódico que fundó siendo muy joven en 1852 con José María Vergara y Vergara, La Siesta, donde dice que quieren aportar, abro comillas, promoviendo la instrucción en todos los ramos del saber, explicando los nuevos descubrimientos e invenciones en todas las materias, regalando, facilitando y popularizando el estudio y los secretos de las ciencias, cierro comillas, lo que nos muestra un interés ya de él desde muy joven por saber sobre lo nuevo y también por darlo a conocer. Tenemos también ese interés en la homeopatía, a la que se acerca en la década de 1880 que cae enfermo y se cura a través de ella, está enfermo desde antes pero en ese momento tiene como un repunte de esa enfermedad y se cura a través de un médico homeópata y eso queda recogido al usar la voz que entró al dra en el suplemento de 1852 en el poema Patria y poesía que lo ofrecen un banquete y ahí deja clara su postura al tiempo que hace una analogía científica con la poesía y dice, esos versos en que aparece simplemente también se lo pueden leer completo Sigo como sabéis la homeopatía y el público lector es su observante Un glóbulo de verso anadiastía, columna o tomo necesita aguante Esto solo como cita en la que aparece Y bueno, que él no huye, digamos, de ese seguir a la homeopatía Interesante también es el uso de cuestiones técnicas para crear sus poemas fábula Sabemos que este género le interesó mucho Guarda estrecha relación también con su afán por ilustrar y por formar a las personas tanto niños como adultos Esto se puede ver, por ejemplo, en la araña crítica en que aparece algo tan sin tiempo como la telaraña unido a la telegrafía para criticar a los miopes que no ven más allá de su espacio conocido al tiempo que para hablar del progreso técnico como algo que para la persona común puede parecer increíble al calificar de mágicos los hilos del telégrafo lo tienen aquí y me parece que voy a seguir porque si no, no nos va a alcanzar el tiempo y también me gustaría conocer algunas de sus impresiones El pluviómetro aparece en Dejémoslo para mañana como parte de la historia de un hombre para hablar de la mala decisión que significa aplazar las cosas en lugar de hacerlas en el momento Ay, de telégrafo también si les quería hacer un comentario que es que en el artículo de Carmen Elisa Costa del que hablé antes contiene dos citas del diario escrito entre 1855 y 1856 que mencionan el telégrafo una muy bonita en que esta invención le sirve para definir la música y con una analogía decir de ella que es el telégrafo la música es el telégrafo entre el cielo y la tierra y en una entrada que se configura como un minicuento de ficción y dice el autor que se ahorca en los alambres del telégrafo en ese mismo cuento mínimo aparece la voz ómnibus que entra en el diccionario académico en 1852 así que el diario y los otros textos también pueden ser algo interesante de mirar y en otra entrada del diario que cita Germán Arciniegas en el prólogo al libro Fábulas y Verdades tenemos la voz de aguerrotipo en un texto que se aproxima como dice el propio Arciniegas a la invención del cinematógrafo que fue patentado cuatro décadas después estos ejemplos indican que en el diario también sería interesante como les digo observar los neologismos y si quieren y hubiera tiempo pues les puedo leer este minicuento de ficción al final es una marchera es muy curioso también aquí simplemente los ven destacados en este poema de la gallina y el globo y seguimos con las analogías y metáforas tenemos la física aerostática o el globo en este poema para proponer una reflexión sobre las ilusiones vanas con estos usos el autor acude a imágenes tradicionales y modernas para ofrecer una reflexión y así ciencia y técnica sirven a propósitos educativos en los que se reconocen las posturas ideológicas del autor incluyendo la fe en el progreso que lo vimos ya en los versos finales del ferrocarril y las bestias destacan también usos metafóricos como la referencia a avances de ciencia para indicar que no han llegado a ciertos lugares como nos ocurre muchas veces como que hay un lugar en el que sí está la ciencia y la técnica y a otros lugares no ha llegado y aquí hace uso para decir esto después de 20 chubascos por páramos inclementes cruzando a nado torrentes y rodando por peñascos tras una jornada en pía que desjarretara un perro hecha en caminos de hierro de los que Adán conocía que está en este poema del bambuco donde esos caminos de hierro son los típicos caminos de tierra los caminos de hierro de los que Adán conocía entonces es también este juego muy bonito con ese pasado con su presente aprovechando este poema se puede subrayar por otra parte voces americanas que también entran a formar parte del diccionario académico en el siglo XIX y XX aunque su uso obviamente podamos decir que era común en nuestro territorio desde antes como bambuco, ñapanga y conuco o el gentilicio bogotano estas palabras manifiestan frente a las voces neológicas que en la lengua del autor también estaban presentes aquellas de su lugar de origen a las que estaría interesada en dar relevancia entre otras cosas por ese romanticismo en que se inscribe para el que lo tradicional y popular es sobresaliente el uso de esas voces por autores reconocidos esto es algo para pensar en el diccionario el uso de esas voces por autores reconocidos es asimismo fuente precisamente para que el repertorio de la academia considere algunas para incluirlas cuando autores reconocidos utilizan las palabras la academia ve que tienen digamos buen uso y las autoriza empieza a ver que hay una autoridad para poderlas incluir no podemos decir que por Pombo que por Rafael Pombo esas voces entraran al diccionario aunque si tenemos huellas de sus textos en el fichero general de la RAE no olvidemos además que Pombo fue miembro de la academia colombiana de la lengua y lo que si de hecho podemos decir es que Rufino José Cuervo que también es académico lo menciona menciona a Pombo y a Jorge Isaacs en sus apuntaciones críticas sobre el lenguaje bogotano para la voz bambuco entonces quizás entre Rufino José Cuervo que si es top digamos lingüista del momento ahí si pudo tener cierta influencia en que el término bambuco ingresara en el diccionario general de lengua solo para observar la influencia que ya en ese momento tenía la lengua inglesa y su cultura sin perder de vista que además el autor vivió en Estados Unidos durante 17 años tenemos el ya mencionado vapor tren del steam train y el abanico de techo calco de ceiling fan a los que podemos sumar voces como confortable reporter yankee yoke pugilista esto solo para tener también como esa esa influencia de esa otra lengua para terminar quisiera retomar lo que decía sobre el uso del lenguaje y la posibilidad de creación y mencionar unos ejemplos de palabras creadas o formadas por pombo como derivaciones que siguen adecuadamente las normas morfológicas esta amplia exploración lingüística que hemos visto a la que se suma la de formador de palabras por parte del poeta confirma lo ya sabido acerca de su interés por el español en sí como lengua reflejado en una importante biblioteca sobre estos temas y tengo cinco para presentarles como ven estos dos inedición en patria y poesía para hacer referencia a la no edición a un prefijo de negación con la palabra edición simplemente bien formado pero pues que no entra al diccionario ahí están simplemente los versos en los que aparece no somántico en doña pánfaga es un adjetivo derivado del sustantivo no somántica que es el modo de curar por encantamiento o en salmo y lo utiliza en el poema para describir al médico farándula cigarrillitis que es una suma de esa raíz de cigarrillo cigarrillo con el sufijo itis este sufijo que hoy lo relacionamos específicamente con inflamación era antes usado más en general para enfermedad y así en el poema de pombo significaría como enfermedad por el cigarrillo de hecho es como un temprano ejemplo de antitabaco creatriz en noche de diciembre es un adjetivo que suma la raíz crea y el sufijo triz que significa agente de la acción para indicar aquí lo mismo que creadora solo que con esa palabra no le hubiera funcionado la rima que es con fin es creatriz y luego al fin en el verso 4 y entonces hace correctamente realmente la creación de la palabra pero pues es es hecha por él con un interés particular en su poesía y el último es este ay ya tengo que terminar pero ya casi en el tren de vapor es formar un adjetivo usándolo como sustantivo común a partir del sustantivo propio procusto que según el diccionario de Elías Cerolo es la forma impropia de hablar de procrustes que lo ven a la derecha famoso bandido de lática que extendía sobre un lecho de hierro a los viajeros que caían en sus manos y a los que pasaban de la medida les cortaba las piernas o bien por medio de cuerdas se las estiraba si eran más cortas que las dimensiones de dicho lecho habiendo caído en poder de Teseo este le hizo sufrir el mismo suplicio entonces parece en el poema de Pombo significaría interpreto yo como torturador levantador de valles y aplastador de montes estamos hablando del tren procusto de la tierra y escándalo del viento es posible que estas palabras fueran utilizadas entonces sin ser creación del propio Pombo y nunca entraron al diccionario sin embargo pues yo pienso considero más probable que fueran creación o pues una formación del propio poeta parte incluso de su ideolecto quizás pero sobre todo para esta parte estética pues si nos remitimos al Corde que es un corpus diacrítico del español en el que hay referencias de nuestra lengua desde inicios del idioma hasta 1974 que recoge referencias de textos en todos estos siglos estas cinco voces que les muestro son APACS ya que no aparecen registradas en otros textos o por otros autores y no quería dejarlas de lado pues es un aspecto interesante de su uso de la lengua y de cómo estaba ésta a su servicio en conclusión leer la poesía de Pombo nos habla de él de sus preocupaciones intereses saberes y nos permite acercarnos al modo en que a través de la lengua busca alcanzar sus propósitos estéticos y comunicativos además nos acerca a un momento de la lengua ya pasado que es indicador del mundo en que el autor se inscribía y al que pertenecían sus lectores un mundo con grandes avances científicos tecnológicos y sociales que permitieron que avanzara la revolución industrial y el mundo entrara en la modernidad todo esto visto por un hombre que vivió esas transformaciones como ciudadano de una nación en formación como lo era o es Colombia como hemos podido ver los neologismos aparecen como palabras clave en poemas por ejemplo en el daguerrotipo el velocípedo doña pánfaga así como apoyos al desarrollo del texto como en la araña crítica lo que nos ayuda como ya he dicho a ver los intereses del autor y su manejo de la lengua a dar aún más relevancia a su poesía por sus temas e imágenes y saber un poco más acerca de cómo algunos conocimientos iban divulgándose en nuestro país en la segunda mitad del siglo XIX creo que podemos decir que incursiones lexicográficas como esta alimentan nuestras lecturas y alimentan nuestro conocimiento de este reconocido poeta colombiano y de su época cómo pueden alimentar también la lectura y conocimiento de otros autores y épocas históricas muchísimas gracias ahora les dejo de compartir pantalla y gracias voy a mirar un poquito si hay alguna pregunta si quieren podemos también abrir los micrófonos por si alguien quisiera intervenir o decir algo o ya ver vamos a ver Pilar este estudio vale ¿qué uso pedagógico puede tener hoy en día? vocabulario contexta de la época ¿qué público además del especializado puede estar dirigida a la divulgación de esta investigación? ¿se ha imaginado alguna estrategia para esto? bueno pues ahora me lo empiezo a imaginar quizás como a través de esta pregunta porque si por un lado está todo ese contexto de la época y contarle a los niños que además nosotros por lo menos en Colombia los ponemos a aprenderse y no sabemos todos poemas de de pombo pero ponerlo más un poco en su contexto y me parece que si puede ser algo lúdico o que podemos hacer de formas lúdicas algo sobre esa historia de la lengua ¿no? como la la lengua que usamos hoy no es la misma de antes y sus recorridos pues son son muy bonitos esto lo pienso que de una forma muy lúdica si se puede hacer hacia el colegio por supuesto y ya luego si pienso que todo el estudio de la lexicografía ya un poquito más en la universidad no solo en niveles ya de no sé de doctorado o de investigación creo que en la en la universidad pues también resultan útiles como para ver esa transformación y también de hecho es que ver la historia de las palabras en el diccionario también nos deja ver mucho simplemente de cómo se ha transformado el mundo farándula por ejemplo un término que estaba ahí en ese momento era solo como embustero si nosotros entendemos farándula como hoy que es como el mundo de los famosos nos perdemos un poco de esa parte de hecho yo tenía la idea de presentar algo sobre una edición crítica de de Pombo pensando en esto como que es que realmente hay alguna poesía hay muchas poesías que se pueden leer sin todo esto pero podemos precisar ese ese conocimiento de Pombo y de lo que quería decir como hablando más de esa historia de las palabras no sé porque no pone el nombre pero si si hay alguna idea pues también sería sería bonito que la compartiera la persona que lo preguntaba ¿ha utilizado alguna herramienta de humanidades digitales para el análisis de estos textos? parece que hay una oportunidad para mostrar ahí pues no digamos que propiamente lo digital que he utilizado si lo si lo pensamos es esas herramientas que nos da la academia que es que ya son ya nos quedan cuatro minutos pero que son muy útiles porque son recopilar y poner a disposición de todo el mundo y gratuitamente todo esto que son los diccionarios el corpus el fichero tanto desde 1974 hacia atrás como el siguiente o sea de 1974 en adelante todo eso a disposición de todos ¿no? entonces esto que yo hice que yo lo hago porque pues me he dedicado como a estudios léxicos todo el mundo incluso por curiosidad pues puede entrar y ser partícipe de eso que en parte también me parece que es un poco la idea de lo de lo digital ¿no? que ya no solo es en un archivo y hacer y presentar sino que es que todos podemos hacer una aproximación léxica porque contamos con esas herramientas gracias de Luis Carroll en inglés esto lo dice Tito ¿verdad? tal vez sería interesante revisar la posibilidad de que se haya sentido animado por la lectura de Luis Carroll en inglés la energía de su léxico por momentos lo sugiere podría ser y ahí tendríamos realmente que pues que entrar a hacer porque ya saben que cualquier investigación que uno hace justamente da ganas de irse hacia hacia otros lados vale es muy interesante aprender muchas gracias es como una nueva forma de crear poesía si de hecho como si fuera un cambio de expresión lírica y no tan romántico sino como sujeto a retocar y exhibir ciertos efectos sí chévere chévere sí he notado que durante los últimos años pareciera que la poesía de Pombo ya no es tan popular en el ámbito escolar colombiano como hace décadas uy pues es que yo acá no no doy clase pero puede ser aunque hace poco mis sobrinas son pequeñitas y precisamente les regalaron un libro de Pombo o sea que por lo menos sigue vigente pero quizás también ahí empieza a haber una distancia precisamente en esto que decimos ¿no? como les decía el de Doña Pán Fagadera se supone como cuentos para niños yo en algún momento buscando justamente en internet pues para tener poemas ya digitalizados y eso me apareció como un video de un niño como de 12 años intentando declamar este poema y digo pues eso por ejemplo me parece un poco forzado porque no es fácil para un niño entender lo que dice ese poema y por ejemplo si pensamos en la pobre viejecita que sigue diciendo cosas que son válidas hoy lo que sí puede ser es que sea un lenguaje que ya lo siente él lejano ¿no? eso no creo que no significa que lo tengamos que perder sino que hay que explicarle bien lo que significa porque ya no tiene el mismo léxico que podía tener un niño al que se lo contaran hace 50 años y eso sin duda no quisiera que desapareciera porque uno lo guarda en la memoria pero creo que sí puede pasar como con la novena cuando nosotros nos damos la novena de Aguinaldo es con un lenguaje muy distinto al de ahora pero que lo tenemos grabado en la cabeza que no es cuestión tampoco de perderlo sino también como de de explicarlo bien reformularlos yo creo que se puede seguir explorando pero me parece que también tiene cierta lógica que pierda cierta vigencia porque hay mucha poesía y mucha literatura infantil que pues que competiría también con Pombo ¿no? entonces creo que hay que acercarlo sí y buscar quizás mecanismos para que lo sigamos conociendo para no perderlo tampoco como referente literario pero sin perder de vista que que puede haber ya una distancia léxica importante ¿no? ah bueno pues son las cinco y uno les agradezco a todos los que estuvieron presentes ah ahí estaba mi correo si tienen alguna pregunta alguna duda pues con mucho gusto les agradezco que hayan estado ah me gustó mucho compartirlo porque era una cosa que tenía para mí me gustó mucho poderles contar todo esto a ver un poco distinto también a Pombo justamente que lo hemos visto de otro modo con la poesía infantil y verlo también descubrirlo en otros en otros aspectos así que muchas gracias feliz tarde para todos